Granelo con Promotions Ahora por ejemplo Repetimos esta No, esa empresa no es así, porque el tipo general que no es así, es la única pelea que es una asesora de los marques, oye, ¿cuál es lo que sucedió? ¿Algo así? ¿No es lo que está ganando? ¿Algo así? ¿Dijo lo correcto? Porque si le dice, ¿qué va a ser marqués? ¿Está chido o no chido? ¿Qué onda?